¿Qué tal? Buenas tardes, míster. Buenas tardes, ¿cómo andás? Yo bien, bien, tirando. Míster, ¿no querías aprovechar la ocasión para empezar preguntándole sobre el tema que se está hablando ahora en todas partes? Que es el de la Superliga. Uh, Julio, te voy a matar. ¿Qué parece a usted lo que es el proyecto y todo lo que ha pasado? Estoy totalmente desinformado. Julio, la verdad, con él, imagínate que son muy pocos días para los partidos, entre partido y partido, dentro de lo que más me ocupa y lo que leí en los títulos grandes nada más. Que un día estaba, después ahora parece que ya no está, pero no estoy, te digo, no estoy informado como para darte un punto de vista claro. Me encantaría poder opinarte, pero la realidad, te digo, es esa. Estuve más tratando de mirar lo que más nos ocupa, que es el partido de mañana. Y, bueno, lo que te puedo decir es lo de los grandes títulos, no he visto mucho. Pues, permítame entonces que le pregunto... Sí, 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 si querés, hace 10, perdón, pero, perdón que la que, justo la que me metiste no... En primer lugar, quería preguntarle cómo llegan Santimina y Néstor Larabujo, que parece que iban a estar en condiciones de, cuanto menos ayudar. Sí, están, los dos están dados, o sea, Néstor nunca tuvo una problemática como para ser dado de alta, sí, que se tomó una precaución, pero no está al 100. Y Santi también, porque también lo de Santi era un golpe que le generó un edema, pero no tenía lesión, no quisimos, hasta creo que podría haber participado el otro día, pero, bueno, hemos tomado la decisión de no tomar ningún riesgo, ¿no? Pero está también, está en excelentes condiciones. Bueno, me imagino que esto le viene de Perlas, de Perlas a otros jugadores, tanto como Solari, que acaban también de reintegrar, ya se reintegran en el último partido. Para una semana, en la que va a haber dos partidos, y ahora qué, me imagino, nos explica un poco las fuerzas. Sí, creo que a este juego, al ser cuatro días, por ahí podemos, o por ahí no, seguramente vamos a llegar en buena forma, y después dependemos de ver cómo terminamos el partido de mañana, porque ya sí son menos de 72 horas, ¿no?, entre un juego y otro, y recién ahí analizaremos cómo llega cada uno, ¿no? Pero, bueno, a este juego, al ser cuatro días del último, no vamos a tener dificultad de recuperación, creo yo, ¿no? Y va a tener que, en este tramo de calendario, que hay bastantes partidos seguidos, porque habrá todos dos semanas, luego hay otro que se pierde, ¿tienen que estrujarse mucho las peninges para un poco transformar todos los seguidores? No, Julio, yo creo que... ¿Por qué la plantilla es la que es? Sí, no, no, pero por lo menos en mi cabeza lo que intento es el partido de mañana, ¿no? Y como te decía, después podremos ver cómo están todos, tratar de poner siempre a los que mejor están, o a los que pienso que mejor están, y bueno, hacerte ya una idea de... Para lo que viene, siempre digo que lo más importante es lo inmediato, y bueno, y así vamos tomándolo, ¿no? Llegar de buena forma al juego de mañana, que creo que lo vamos a hacer, porque, como te decía anteriormente, son cuatro días de recuperarnos del último partido, un partido que también hay que ver cómo se da, porque, vos decís, cuatro días, bastante, pero también es por cómo se dio el partido, ¿no? Fue un partido con poco roce, un partido donde jugamos prácticamente en el otro campo, ¿no? Y bueno, eso lleva a que te recuperás de mejor forma. Ahora, saber qué va a pasar después del partido de mañana, no me lo planteo, me lo encontraré. Esa es la realidad. Muy bien, pues gracias, le te doy al turno. Dale, Julio, que bueno, no hay problema. Gracias, Julio. Turno para Alberto Bravo, del Desmarque. Hola, muy buenas, Cristian. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Me gustaría volver por semana de Superliga, es verdad que has dicho que no te informas, pero lo hubiese pasado si cuando ganas el título con la Pinta Bañanera, te dicen que los libertadores son 10 equipos, 12 equipos, que tienen una liga privada, y siempre no podrías haber jugado, como tuviese sentido. No, yo lo que creo que, a ver, desde la desinformación, Alberto, te digo que como, o sea, yo creo que hubo una problemática porque el hincha se pregunta el cómo y el por qué, porque también es un lindo desafío el por qué llegás a enfrentar ciertos rivales, no es cierto, y el cómo lo hiciste, o sea, creo que hay un mérito, o sea, que ya cruzarte, por decirte, cruzarte con la Juventus, y a mí me encantaría, pero también me gustaría tener un mérito para llegar a cruzarte con esos equipos, y bueno, también creo que hay un planteo desde ganarte el lugar para enfrentar, o para una de las competencias más importantes. Yo creo que hoy toda la liga compite sobre todo los equipos más importantes por ser campeón, y después por los lugares en las distintas competencias y su importancia, qué sé yo, ahora pensando, Alberto, la verdad que estoy hablando mientras charlamos como una charla de café, no es algo que me haya planteado, la verdad. Sí, retomando a partir de mañana, este domingo, se enfrentaste al Cádiz junto a 10 hombres para defenderse, y ahora este jueves va a ser jugador contra la Real Sociedad, que entiendo que van a plantear un partido completamente distinto, va a querer la pelota, va a querer atacar, ¿en qué trámite del partido se encontrará un mejor contra Cádiz, que se va a reempegar, y buscar el contraestáculo contra una Real, a la que le puede disparar la pelota, y a lo mejor así puede ser más vulnerable defensivamente, y puede marcar goles? Vamos a enfrentar un gran equipo con grandísimos jugadores, con muchas individualidades, un equipo que puede variar en su sistema, pero que tiene una idea clara, que es un equipo ofensivo, que es un equipo que intenta manejar bien la pelota, y bueno, va a ser durísimo en su casa, ahora sí que seguramente va a ser distinto del partido que nos encontramos el otro día, yo el otro día no creí que iba a encontrar, sí que iba a encontrar un Cádiz replegado, que iba a intentar atacar los espacios, pero no tan replegado, es la verdad, a veces a ustedes que les gustan las estadísticas, yo digo que tendríamos que buscar mucho tiempo, para ver jugando 11 contra 11, un Celta que haya tenido el 80% de la posesión, y a veces la posesión no te indica nada, pero dónde fue, o sea, jugábamos de la mitad para adelante, y bueno, nos costó entrar y nos dolió perder dos puntos, para esta liga, esos números de visitas, es difícil de que se repitan, pero después con respecto al partido de mañana, va a ser un partido muy difícil, un equipo como Real Sociedad, que seguramente estoy convencido de que va a salir a proponer en su casa, y bueno, es un equipo que hasta cuando no se le han dado los resultados, nunca ha traicionado su idea, siempre ha intentado, hubo una parte, un lapso ahí del torneo, que creo que no se le dieron los resultados, y nunca traicionó su idea, así que eso es un gran mérito, y bueno, también va de la mano de la idea del entrenador, y de la calidad de jugadores que tiene. No está, gracias. De nada. Gracias Alberto, turno para Abraham Martínez, del Día de Ibas. Hola Eduardo. Hola Abraham, ¿cómo estás? Bueno, parando, si en Celta ganara mañana, ponemos en ese caso, la situación quedaría a seis puntos del séptimo clasificado, ¿no contemplarías una victoria, supondría engancharse a la pelea por Europa? Siempre preparamos todos los juegos para intentar ganar, así que no va a ser la excepción mañana. Ahora vuelvo siempre al objetivo principal, cuando lo cumplamos, miraremos, y siempre digo que vamos a las chances matemáticas, cuando matemáticamente cumplamos el objetivo principal que tenemos, mientras matemáticamente nos dé otra cosa, intentaremos, siempre vamos a intentar, pero no estoy, soy reiterativo en esto, no estoy pensando en cuánto vamos a checar, sí, en el partido, no mirar la tabla de posiciones ni a cuánto estamos, sí que preparamos para intentar ganarlo, y queremos ganar mañana, esa es la realidad nuestra. Con otra pregunta, el otro día tuvo minutos, Miguel Maestra que llevaba partidos sin participar, ¿cómo valoras un poco su papel en el equipo desde que llegaste a tu equipo? No, como dije, el otro día, posibilidad de jugar, han tenido casi todo, después, yo no sé cuántos minutos va a jugar uno, cuántos minutos va a jugar otro, intento poner a los que creo que mejor están, y salen al campo en algún momento alguno, que pensamos que nos pueden ayudar en ese momento, pero bueno, ahora pensaremos en el partido de mañana, y valoraciones individuales es muy difícil, siempre digo que el fútbol es muy cambiante para cualquiera, y quedan muchos partidos, ¿no es cierto?, siete partidos es un montón. Ok, gracias. De nada. Gran turno para José Ramón Castro, de la voz de Galicia. Hola José Ramón, ¿cómo estás? Tenemos... Se te escucha mal, José Ramón, no se te escucha. José Ramón, vamos a cambiar el... Vamos a tener problemas con el... con el productor de internet ese... No, no se te escucha, José Ramón, voy a pasar a otro, y te doy paso al final, a ver si arreglamos. Turno para Javi Díaz Campa, del Diario Atlántico. Hola. Hola, ¿qué tal Javi? Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien, bien, quería preguntar, antes, si el hecho de que no juegue David Silva, es una preocupación menos para ti, es un equipo diferente a la Real sin David Silva. Es una lástima que no pueda jugar, porque a mí me gusta, me gusta ver los mejores jugadores en el campo, ¿no? Así que, no, no pasa por una preocupación, o no, pasa porque siempre todo lo que juegan bien, me gusta verlo, pero bueno, también tiene una plantilla muy buena, y seguramente la Real va a poner en campo un gran equipo, ¿no? Y una más, ¿considera a la Real Sociedad un rival directo? ¿Está en la misma lucha que vosotros, o un rival de la zona alta de la clasificación? Bueno, creo que sí que está en la zona alta, y que bueno, que lleva tiempo de trabajo, tiene una gran plantilla, pero bueno, son 90 minutos, y vamos a hacer nuestro mejor partido, y tratar de, como siempre digo, tratar de traer los tres puntos a vivo, ¿no? Vale, muchas gracias. De nada. Gracias, Javier. Turno para ahora, para Saluti Peón, de la cadena COPE. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Con lo malo del corazón, míster, aunque es verdad que falta que lo identifique en las matemáticas, ¿de verdad tiene alguna duda de que el Celta no tiene, no matemáticamente, pero sí virtualmente, conseguida la permanencia en primera división? Yo no tengo duda de que nos vamos a salvar, desde el primer día que tomé el desafío, ahora después, de las dudas a la realidad, hay una distancia, pero, si vine acá es porque nunca tuve dudas y confié ciegamente en lo que teníamos, ¿no? Así que esa es la realidad. Ahora, la verdad es que matemáticamente todavía no está cumplido el objetivo. Después, a ver, como decimos siempre en una charla de café, sí que hay mucho equipo por detrás, y que, bueno, y que, por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que seguir trabajando sobre la idea, sobre tratar de jugar de una manera, y tratar de ser protagonistas en cada partido. Esa es nuestra función principal, y, como siempre digo, y pensar en lo inmediato. Ahora es real sociedad, y, bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Después, no, te vuelvo a decir, nunca tuve duda de la salvación, por eso estoy acá. Y si me permite también, volviendo al tema de la Superliga, pero una cuestión infinitamente más genérica. ¿Usted cree que el fútbol de un tiempo a esta parte, sobre todo a Raquel, y lo que ha sucedido en estas últimas 48 horas, tiene la sensación de que el fútbol es cada vez menos profilado de los aficionados, ¿viste? Bueno, no he visto muchos, pero sí, dentro de lo poco que vi, levantaron la mano los aficionados. Entonces, creo que al revés, que demuestra, o demuestra de alguna manera, que el fútbol sigue siendo de los aficionados, que son parte fundamental, y eso no lo va a cambiar nada, creo yo, ¿no es cierto? Porque es una pasión, y bueno, por eso también siempre hablamos de que lo que nos gusta, o los que hemos jugado, o los que hoy estamos involucrados en el fútbol, lo que extrañamos los estadios con público, porque para eso te preparás, y es lo más lindo de vivir, más allá del espectáculo y de un montón de cosas, el clima es un fútbol diferente, sin espectadores, así que bueno, pero bueno, te vuelvo a repetir, por el contrario, creo que se demostró más que nunca, que los aficionados, son la parte más importante de esta pasión, muchas gracias, de nada, Roberto Carlos, de la Radio Galega, hola, ¿qué tal? Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿tú bien? Comenzamos por el final, porque acaba de falar, Manuel Aguacín, lo técnico da Real, y además de meter a Celta entre los candidatos, a estar en Europa, en los partidos que quedan, también falou a Celta, y destacó una cosa, que o Tempo, o Sogató en estos medios campos, y Braille también, o Tempo que estén a Celta para crear ahí, ¿pensan qué resulta, va a intentar que o Celta, no venga a medios campos, y qué Tempo, lo que fala a Aguacín? Bueno, segura, o sea, yo lo que estoy seguro, que debe estar más preocupado por proponer, por lo que yo veo, por la idea, de que por destruir lo que podemos llegar a construir nosotros, es un ida y vuelta, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que uno ve de la Real Sociedad, que siempre propone, siempre intenta, y bueno, nos pasa lo mismo de este lado, o sea, tomaremos los recaudos necesarios con el rival, por su calidad, por su idea, pero también vamos a tratar de ser protagonistas, así que ojalá se dé como pasó con Sevilla, que en la previa se esperaba algo que después se dio en el partido, esperemos que no se repita el resultado, pero sí que sea un gran juego, o un juego por lo menos con la expectativa que tengo yo de dos equipos, que van a intentar proponer. Pero quería preguntar también por un caso particular, por lo de José Fontán, le va a todos muy bien los partidos, otro día, incluso por día antes de ir, ¿cómo vea su evolución? ¿Se está ganando jerarquía? ¿Para este ano? ¿Es para vender la temporada, para la próxima temporada? Bien, a ver, ¿cómo decirte? Normalmente nos ha pasado a todos los que hemos jugado al fútbol, bueno, yo lo he hablado también particularmente con él, y por eso podemos hablar de este caso particular, o mencionártelo, de que le ha ocurrido lo que nos ha ocurrido a todos los que hemos jugado en primera división, arrancás de una manera ahí, y después tenés un bajón lógico de juventud, de todos los cambios que se presentan, y otra vez después empezás a retomar o alcanzar un nivel, y creo que él otra vez está en un buen nivel, en crecimiento, y bueno, simplemente como a todos los jóvenes ayudarlo a encontrar su mejor forma, pero bueno, me pone contento poder, por decirlo de alguna manera, poder contar nuevamente con él, y poder, que él nos pueda ayudar, ¿no es cierto?, cuando lo necesitemos, está trabajando muy bien, y bueno, te vuelvo a decir, sufrió un proceso lógico que nos ha pasado a todos, salvo lo distinto, ¿no es cierto?, que pueden sostener un nivel desde que inician hasta que se retiran, nos ha pasado a todos, que normalmente cuando inicia en primera división, después tenés un bajón, por decirlo de alguna manera, y hasta que retoma otra vez, bueno, creo que ya ha retomado, y bueno, ahora depende mucho de él, y de lo que lo podamos ayudar. Buenas gracias, Roberto, probamos ahora otra vez con José Ramón Castro, de la voz de Galicia, a ver si podemos escucharte, a ver, ahora sí, ahí está José Ramón, sí, puede repetir, José Ramón, qué lástima, a ver, a ver, quería preguntar cómo llegó equipo, a ver, bueno, no se te escuche, no sé si tu pregunta es de cómo llega el equipo físicamente a estas últimas jornadas, me pareció entender, con perdón, que cómo llega el equipo, que cómo ve el entrenador que llega el equipo a estas últimas siete jornadas, me pareció entenderme acá, que me corrijan, sí, 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 ahí está José Ramón, cómo llegamos, creo que, que bueno, que viene con la idea de sostener o de repetir un montón de cosas buenas que venimos haciendo y mejorar errores y tratar de ir planteando objetivos a corto plazo, eso como digo siempre y ese objetivo a corto plazo es el rival que está por delante, ahora es tratar de, bueno, hacer un gran partido mañana ante un gran rival y bueno, y ojalá poder ganar, ¿no? ojalá poder ganar, 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 ojalá poder ganar,